Darte ni un peso, pero si puedo darte mil besos, pa' sacarte ya tengo poquito, pero no es gratis bailar pegaíno. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa, aunque poco lo que yo tofrezco con orgullo, como dices, todo lo que tengo es tu. Eso me dijo el cura cuando me casé, que no sepáis, me dijo todo lo que tienes va a ser para quién, va a ser para ella, y así se llama Arduo, lo que diga ella. Fran, solo tienes que mirar la pista, llena de mujeres, y hay el hombre ahí. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces, no sé en Europa, pero el sol saliendo desde mi barco, pero yo se le parece. ¡Venga, Clara, Marta! Gracias. 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 ¡Gracias!